...y con participación en este Congreso, las otras protagonistas de la transición, Izquierda Radical y Movilizaciones Sociales. Precisamente hoy estamos en el taller que aborda esta otra vertiente de aquella época tan importante, como fue el de los movimientos sociales y el de algunas iniciativas de base que tuvieron mucho que ver, evidentemente, con la acción colectiva y con esas intersecciones que estamos observando a lo largo de estos días entre los partidos, los grupos que formaban parte del conglomerado de la Izquierda Radical y movimientos que, en algunos casos, perduraron, se transformaron e incluso tuvieron derivas posteriores o ulteriores interesantes y otros que fueron fruto de aquella época y tuvieron un reflejo importante en aquella época. Quiero reflexionar también solamente a modo de presentación acerca de la importancia que tuvieron los movimientos sociales. Hoy, concretamente, abordamos esto que la literatura sociológica llamamos nuevos movimientos sociales, que, claro, vistos desde hoy ya y, sobre todo, después del 15M que hemos conocido. Y parece que todo tiene que estar sujeto a revisión y, en concreto, cuando hablamos de nuevos movimientos sociales, que imagino que todo el mundo conoce, pues tiene mucho que ver con su propia naturaleza, con la importancia de… o la no importancia, ¿no?, de la categoría clase que había tenido en lo que consideramos movimientos sociales clásicos, fundamentalmente el movimiento obrero. y vamos a ver un pequeño reflejo, bueno, es lo que da de sí este tipo de congresos, la gente que está investigando y que presenta sus comunicaciones. Eso, como pasa con otras temáticas, evidentemente no quiere decir que sea representativo, ¿no? Hay bastantes estudios, aunque todavía yo creo que queda mucho por hacer, sobre lo que fue el movimentismo en la época de la transición del franquismo a la democracia y previo a esto que luego hemos considerado que se transforma en nuevos movimientos globales, etcétera, etcétera. Algunos de ellos muy representativos y homologables con otros que de otros países o de otras zonas de occidente, ¿no?, puede ser el movimiento ecologista, que en concreto hoy lo tenemos representado con el movimiento antinuclear, ¿no?, bueno, también obedece en gran medida a una determinada etapa de la gestación y desarrollo del movimiento ecologista o en algunos lugares más claramente copacifista. Y, precisamente al decir pacifista, tenemos también aquí representado el movimiento que yo creo que es uno de los más peculiares y uno de los que ha llamado más la atención de toda esa serie de estudiosos y de analistas de los nuevos movimientos sociales en occidente, que fue el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión, o también podríamos llamarlo el movimiento antimilitarista, ¿no? Tenemos, dentro de lo que es el movimiento pacifista antimilitarista, más relacionado ya con la presencia de la izquierda radical, en concreto de la Liga Comunista Revolucionaria en él, ¿no?, una aportación también muy importante sobre ese movimiento antimilitarista, pacifista, anti-OTAN, a través del reflejo que tuvo él en el periódico, en el órgano de expresión de la Liga Comunista Revolucionaria. Y luego, supongo que por necesidades del guión de quienes han organizado esto, pero, como podemos decir, la mayoría de los temas al final tienen intersecciones, tendríamos otra parte muy relacionada, pero que podría, si hubieran habido más comunicaciones, podría haber dado pie a otro tipo de mesa, ¿no?, que es la relacionada con la escuela, ¿no?, con las iniciativas pedagógicas de renovación pedagógica, con las iniciativas populares de acción colectiva por, o bien, reivindicar una escuela, lo más elemental para un barrio, muy en consonancia con el movimiento vecinal, el movimiento ciudadano, o poner en marcha alternativas educativas pedagógicas, como fue también en el caso de Madrid, ¿no?, con la PROSPE y algunas otras iniciativas. Bueno, paso a presentar rápidamente a las personas que nos van a comentar sus comunicaciones y solamente anticipo que cuando ellos terminen de exponer, abriré turnos de palabra, pero para organizarlo, y como no estamos tampoco muchos, organizarlo más o menos bien, permitiré que se levanten tres manos, por ejemplo, que haya tres intervenciones para poder conseguir también que la mesa interactúe y pueda responder. Una vez que terminemos esa ronda se abrirá otra y posiblemente haya otras dos o tres, si lo hacemos de esta manera y os parece bien, ¿no? Bueno, pues en primer lugar vamos a abordar, puesto que no ha venido, o creo que no está, ¿no?, Joaquín Piñeiro, que sí que estaba anunciado, quizás sea despistado, si aparece luego más adelante lo incorporaremos, que era el que iba a hablarnos del movimiento antinuclear y la izquierda radical española durante la transición, nos va a hablar Carlos Ángel Ordaz sobre el movimiento antimilitarista, identidades y posturas ante la transición, 1975-1982. Carlos Ángel se está haciendo famoso, como no va a permitir. Yo estuve, tuve el privilegio de formar parte del tribunal que en la Universidad Autónoma de Barcelona analizó y, en fin, desmenuzó y valoró muy positivamente su tesis doctoral, es doctor, por lo tanto, en historia comparada, política y social, y, además, pues ha desarrollado después estancias de investigación en Ámsterdam y continúa con estos temas, ¿no? Su tesis doctoral, todavía inédita, para aquellas que queráis acceder a ella, es de objetores a insumisos, surgimiento, expansión y desarrollo del movimiento antimilitarista en Cataluña, 1971-1989. Y hoy, pues, tienes la palabra para contarnos en unos diez minutos, como mucho, quince, lo que nos traes. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para comenzar, muchas gracias a la organización por aceptar mi comunicación y muchas gracias a la organización por organizar este congreso, que creo que era bastante necesario hacerlo, y que, además, porque da plataforma, ¿no?, da alta voz a otras voces sobre la transición y que, además, está demostrándose un éxito de público, ¿no? Yo he estado en muchos congresos, bueno, en unos cuantos congresos y diría que este, si no es el que más, es el de los que más asistencia han presentado. Bien, yo me he dedicado y he hecho una tesis doctoral sobre el movimiento antimilitarista, en parte porque quería hacer movimientos sociales, quería estudiar los movimientos sociales y quería estudiar la transición. Y quería ver aquellos discursos que no formaban parte de partidos políticos, pero que también formaban parte de los discursos, las ideologías que estaban en la sociedad, ¿no?, y que tenían también… y que operaban en otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, a la hora de enfocar la comunicación, pensé mucho en, bueno, cómo desde el movimiento antimilitarista y sus diferentes ramas se vio el proceso de transición y el cambio político hacia la democracia y los diferentes actores, ¿no?, sobre todo el ejército, porque el movimiento antimilitarista focaliza mucho en el ejército, y partidos de la izquierda parlamentaria, especialmente el PSOE y el PC. Y en el caso de Cataluña, el PSUC. Para desarrollar esta tesis, he partido en la comunicación de una necesidad, que es explicar el movimiento antimilitarista, sobre todo las diferentes voces que había dentro del propio movimiento antimilitarista, porque, como todo movimiento social, no es del…, con parte tiene una cultura política y social compartida, pero no es del todo cohesionado, no es del todo homogéneo, ¿no? El movimiento antimilitarista surge a…, comienza a vertebrarse a partir de la resistencia al servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia, que comienza a finales de los 60, a principios de los años 70, y especialmente a partir de la acción de conciencia de Pepe Beunza, que es el primer objeto de conciencia del Estado español, no testigo de Jehová, por todos los precedentes eran testigos de Jehová. Y el círculo sobre el cual él se movió y se movió la acción de conciencia durante, por lo menos, hasta la primera mitad de la década de los 70, es círculo de cristianos y no violentos, con estrecho vínculo, ¿no? Las ideas de la no violencia vienen de Francia y, bueno, llegan a España del contacto con Francia, sobre todo a la comunidad del arca, y de contacto con objetores franceses, ¿no? El cambio se produce a partir de la segunda mitad de la década de los 70, cuando la objeción de conciencia comienza a ensanchar sus bases, comienza a diversificar su procedencia social de los objetores. Al principio eran todos objetores cristianos o no violentos. Sí que hay gente que se resiste al servicio militar obligatorio previamente y que no son cristianos o objetores de... No son cristianos ni no violentos, normalmente son anarquistas y tal, y lo que hacen es huir a Francia. Ahí, de hecho, hay un grupo de insumisos y de sectores que se establece en Perpiñán. Y a partir de la segunda mitad de la década de los 70, con la gestión colectiva de Cáncer, que es un barrio de hospitales de Llobregat, en Barcelona, esta experiencia de gestión colectiva se reproduce en diferentes ciudades del Estado español y comienza una nueva generación de objetores, ¿no? Una nueva generación de objetores en la cual la cultura política va más allá de solamente la no violencia, todo y que sigue siendo mayoritaria. Y la cuestión de la no violencia también determina el desarrollo del movimiento antimilitarista dentro de su vertiente de resistencia al servicio militar obligatorio. Porque a partir de la década de los 70, a finales de los 70, a principios de los 80, el movimiento antimilitarista se ramifica mucho, pero la columna vertebral, digamos, que sale de la resistencia al servicio militar obligatorio. Y es por una cuestión bastante sencilla. Y es que cuando eres joven varón, sobre todo, todo y que hay una presencia de mujeres bastante notoria, eres joven varón, a partir de una determinada edad tienes que plantearte si vas a hacerla mil o no. Si decides no hacerla, seguramente puedes saber que acabes en un grupo de objeción de conciencia. Entonces, esa necesidad de posicionamiento vital hace que muchos jóvenes converjan aquí, lo cual hace que el movimiento se expanda, porque acaba acaparando a un sector bastante amplio de la juventud. En 1977 se crea el movimiento de objetores de conciencia, que después cambiará su nombre a Movimiento de Objeción de Conciencia. Y, paralelamente, se crean otros grupos de no violentos y antimilitaristas. Un ejemplo de grupo sería, por ejemplo, el Gamba, en Cataluña, que después es muy importante, el Grupo Antidormista de Acción No Violenta, que después cambia sus iniciales por el Grupo Antimilitarista de Barcelona, Gamba, y que muestra mucho, ejemplifica bastante la transición que se produce entre los 70 y los 80, de ser un grupo anti-OTAN de acción no violenta a ser un grupo antimilitarista. Y eso, volvería sobre este tema, es la base, es sobre todo lo que es la piedra de toque de las divisiones dentro del movimiento antimilitarista. Bien, el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, irá adquiriendo una presencia cada vez más notable, sobre todo al final de los 70, al principio de los 80, tanto es así que al final sufre una especie de crisis de crecimiento que provocará una crisis hasta el año 83, cuando vuelve a resurgir. En la tesis, y lo digo y lo sigo manteniendo, el MOC, para que nos entendamos, es al movimiento antimilitarista lo que la CNT al movimiento anarquista. Es decir, el anarquismo no solo es la CNT, pero se puede explicar muy bien la historia del anarquismo en España a partir de la CNT. Pues con el MOC pasa algo parecido, por lo menos hasta el año 85, 86, cuando ya aparecen también y se afianzan otros grupos. La crisis de crecimiento entre los 70 y los 80 significa que hay diferentes sectores que miran la residencia del servicio militar obligatorio con ojos diferentes. Desde personas que lo que pretenden es simplemente la objeción como un fin, es decir, que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia y se establezca un servicio militar sustitutorio, a gente que lo ve, sectores que lo ven, como un espacio de lucha anticapitalista, antipartirical, antisistema, etc. Hay más posicionamientos intermedios. No solamente hay dos voces en el movimiento antimilitarista, hay más, pero estas son como las dos que cobran más fuerza y las dos que más dialogan entre ellas. Se provocan varias escisiones y una fractura bastante evidente entre estos dos sectores. De hecho, una de las cosas que sirve para entender por qué a día de hoy se habla de pacifismo o antimilitarismo en esos años, estos dos conceptos están hablando de este conflicto. De hecho, si buscamos bibliografías sobre la gestión de conciencia, podemos encontrarnos con un libro que es La gestión de conciencia, la revolta pacifista, o En legítima desobediencia, 30 años de insumisión y algo, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, pero el uso de los dos términos, al final, es resultado de un conflicto interno dentro de este movimiento, el movimiento antimilitarista. Por eso hay personas que reivindican el término pacifista y personas que después reivindican el término antimilitarista, términos que… El término pacifista en los años 70 no tenía ese sentido, pero acaba siendo también una batalla ideológica y conceptual. Bien, lo que ocurre en el MOC es que se acaba consolidando el sector antimilitarista, el más radical, entre comillas, ¿no?, el que asumía la objeción o la resistencia al servicio militar era una lucha anticapitalista, antipatriacal y de transformación profunda de la sociedad. Bien, explicando esto, es a raíz de este, sobre todo de este sector donde se desarrollan, donde se expanden tres ideas básicas sobre la transición y los resultados de la transición. Por un lado, para los antimilitaristas, la transición fue un proceso de reforma sin ruptura. Dentro del debate de aquellos años, y que aún todavía sigue, sobre qué fue el proceso de transición, si una ruptura, los antimilitaristas tenían bastante claro lo que ha habido ha sido una reforma sin más, un cambio de collar, pero no de perro, ¿no?, en algún artículo sale, ¿no? Después, la influencia determinante del Ejército. O sea, no es casual, ¿no? El movimiento antimilitarista focaliza gran parte de su retórica sobre el papel de la institución castrense. Para los antimilitaristas, el Ejército tiene un peso fundamental a la hora de explicar el proceso de transición. Y, si queréis, después podemos profundizar en esto. Después, la consolidación de un sistema democrático burgués que favorece al capital y a la burguesía y que perjudica en todo a la clase trabajadora. Y, por último, la crítica y alejamiento cada vez mayor con el PSOE y con el PCP-SUG. Sobre todo estos dos puntos, la democracia burguesa y el alejamiento con los partidos parlamentarios de izquierda, los activistas del movimiento antimilitarista lo ven como una oportunidad perdida y, además, que es un sistema y que los partidos políticos estos favorecen es la desmovilización social. Es decir, ellos consideran que el sistema democrático frena la movilización social porque legitima el nuevo marco político y, después, que estas organizaciones son capaces de captar a los militantes que habían sido antifranquistas y que podían tener una potencialidad revolucionaria considerable y los neutralizan. Bien, estas son como cuatro de las ideas básicas en las cuales gira toda la retórica antimilitarista de estos años. Y estas ideas se afianzarán en el movimiento antimilitarista. Y es interesante porque porque el movimiento antimilitarista, sobre todo a partir de los órganos en los cuales se coordinaba la resistencia al servicio militar obligatorio, que primero fue objeción de conciencia y después insumisión, fue un movimiento cada vez mayor. O sea, cada vez tenía más base social, cada vez fue más ancho y trascendía a más sectores de la población. Entonces, y además, actuó como correa de transmisión a otros movimientos sociales porque muchas veces se habla de cómo cayó el movimiento o cómo perdió importancia el movimiento antimilitarista a partir del final de la década de los 90, al principio de 2000. Pero lo que yo creo es que hubo un trasvase a la hora de la acción, ¿no? Hubo un trasvase y, por ejemplo, movimientos como el movimiento Ocupa, si ves, si lees la prensa y los escritos del movimiento antimilitarista, hubo un trasvase de militancia, ¿no? Y que siguieron después por esa línea de acción. Entonces, son vasos comunicantes, son movimientos sociales que forman parte de vasos comunicantes y donde se transmiten esas ideas. Y, aparte de eso, fuera, más allá de lo real o no de estas ideas, lo cierto es que eso también contribuyó a la percepción social. Es decir, hubo una parte de la sociedad española bastante amplia que percibía estas ideas y dentro del movimiento antimilitarista se compartían estas ideas. Por tanto, se pueden discutir o no cuánto certeras eran, pero formaban parte de la realidad como mínimo percibida. Y hasta aquí mi intervención. Muy bien, Carlos. Muy bien. Un insumiso disciplinado. Muy bien. Se agradece. Yo no soy insumiso. Bueno. No me tocó. Bueno, como el objeto de estudio nos impregna siempre. Menos mal, porque yo, por ejemplo, que he estudiado las cárceles en algún archivo, decían, ya viene el carcelero y me daban ganas de perder mi condición de no violento, ¿sabes? ¿Qué es eso de llamarme carcelero? Bueno, ahora tenemos, seguimos en una línea similar y en cierta medida bastante relacionada y sobre todo también relacionada con la temática general de este Congreso que es la izquierda radical, ¿no? La presencia de la izquierda radical, en este caso la Liga comunista-revolucionaria, en el movimiento antimilitarista, en el movimiento pacifista, con una ponencia que nos trae una comunicación, la profesora titular de la Universidad de Bordeaux, profesora titular y titular contemporánea, alanza sus arriba. El movimiento antimilitarista en combate como base para la crítica a la transición. Lo de combate para los más jóvenes es el periódico porque puede parecer, ¿no?, que hay ahí unas contradicciones sin términis el movimiento antimilitarista en combate, ¿no? Eso también se presta a debates conceptuales que dentro del movimiento antimilitarista y en la izquierda radical, sobre todo ya a principios de los ochenta, hubo, uy, uy, y mucho, ¿no?, sobre estas cuestiones. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a los organizadores del coloquio por haber aceptado esta comunicación. Sí, voy a acercar un poquito más. A ver, el objetivo de mi trabajo es incorporar, bueno, en primer lugar es hablar de una publicación periódica que fue el órgano de prensa de la Liga Comunista Revolucionaria, Combate. Creo que es un, de entrada, una reivindicación. Creo que hay que trabajar la prensa de este tipo de organizaciones porque creo que expresan los debates que atravesaron a estas organizaciones durante estos años y en el caso de Combate quizás por partida doble puesto que, por un lado, es una de las publicaciones de mayor duración a lo largo de la transición. Es un periodo que comienza a publicarse en el año 71 y que va a llegar hasta el año 91 con lo cual tiene una gran trascendencia en todo lo que tiene que ver con ese periodo de la transición y al mismo tiempo la regularidad. Es decir, que en otro tipo de expresiones de estas organizaciones se pueden caracterizar por una cierta irregularidad en la publicación. No es el caso de Combate que puede ser en un primer momento mensual, luego pasar a ser semanal, pero que va a mantener precisamente una importante periodicidad. Este periódico se mantuvo en la clandestinidad hasta el año 77 y a partir de ese momento tras una rescisión dentro de la Liga va a aparecer como órgano central de la Liga Comunista adscrito a la Cuarta Internacional. Mi propósito entonces en esa intervención es incorporar o traer a colación lo que es el factor exterior a la hora de explicar cómo la cuestión en concreto de la incorporación de España a la OTAN se convirtió en un pulso en el seno de la izquierda que permitió articular los discursos entre la izquierda parlamentaria por un lado y la izquierda radical por otro un discurso que expresaba concepciones distintas sobre lo que era el proceso de transición democrático en ciernes pero también un pulso que va a expresar diferentes culturas políticas que se estaban barajando en el interior de lo que era la izquierda en estos años. Mi intervención la voy a articular en torno a en primer lugar un objetivo de priorización voy a intentar proponer una cronología de lo que va a ser el discurso de combate entre el año 80 y el año 86 es decir el momento de todo el debate en el que el tema de la OTAN se convierte en un debate social y al mismo tiempo incorporar dos de las características que en mi opinión constituyen señas de identidad de este periódico como son por un lado el internacionalismo y por otro lado la unidad o el llamamiento a los frentes unitarios como una manera de funcionamiento dentro de la izquierda radical. Las tres etapas en las que quiero inscribir lo que va a ser el discurso que va a mantener la Liga Comunista a lo largo de estos años se caracteriza la primera de ellas por un antiimperialismo que evidentemente se ha impregnado del antiemerecanismo de la época muy propia de la izquierda radical que arrancaba ya de los años 60 y en esta primera etapa que se extiende desde el otoño del año 80 la Liga es una de las organizaciones pioneras o más tempranas en el posicionamiento ante la cuestión de las relaciones internacionales de España con los Estados Unidos ese discurso antiimperialista se va a impregnar entre el otoño del año 80 y otoño del año 83 de un discurso antigolpista es decir que durante este primer periodo vamos a ver cómo lo que era una de las características propias de la izquierda radical que era el antiimperialismo y que se va a expresar en toda una reivindicación de las luchas revolucionarias en el tercer mundo esa idea vamos a decir que atraviesa una buena parte de la izquierda radical de la época se va a mezclar o a provocar un discurso híbrido con el tema del antigolpismo evidentemente provocado por el intento fallido del 23F durante estos tres primeros años el combate va a intentar mostrar unas caras de lo que es el antiimperialismo sobre todo a través de la figura de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher que van a unar de alguna manera lo que es por un lado un anticapitalismo que se va a expresar en temáticas militares es decir que ese antimilitarismo que tenía que ver con la defensa de lo que podían ser luchas revolucionarias del tercer mundo se va a intentar relacionar con lo que era una crítica o una especie de denuncia a lo que los gastos militaristas estaban acarreando muy protagonizados sobre todo por las potencias los Estados Unidos e Inglaterra el contexto sobre todo en esta primera etapa habría quizás un punto álgido que sería la primavera del año 82 en primer lugar porque se está produciendo la guerra de las Malvinas con todo lo que tiene que ver con una especie de discurso internacional que se acentúa durante este periodo pero a nivel nacional esa primavera del año 82 se caracteriza por la definitiva firma del tratado de adhesión de España a la OTAN bajo el gobierno de la UCD con una visita de Ronald Reagan en Europa que va a expresar numerosas críticas por parte del periódico y finalmente con la publicación de las sentencias del juez del 23F qué combate va a considerar que no son lo suficientemente ejemplares y que no responden a la denuncia de lo que tenía que ser esa lucha contra el militarismo y el papel del ejército que estaba desempeñando España en este momento me gustaría destacar una cita de este periodo del periódico en el que el golpismo aparece realmente como un elemento discursivo extremadamente potente asociado al antimilitarismo dice así los trabajadores y los pueblos del Estado español no pueden aislar la lucha contra la OTAN de la enérgica defensa de las libertades frente a cualquier intento de volver a la noche de la dictadura hay que impedir la nueva escalada golpista hay que mantenerse alerta frente a cualquier nuevo pacto entre los llamados poderes fácticos y partidos como Alianza Popular y UCD que supondría un nuevo paso adelante en la consolidación de esa contrarreforma que venimos sufriendo desde el 23F es un fragmento de un artículo de noviembre del año 81 y a partir de este momento el famoso lema de OTAN no bases fuera que ya había sido utilizado en la primera marcha de Madrid a Torrejón para protestar por la instalación de estas bases va a incorporar el golpismo no pasará que alude evidentemente a la resistencia de Madrid en el año 36 es decir que de alguna manera el antifranquismo se prolonga con la utilización de este lema asociado en este contexto internacional esta primera etapa terminaría con a partir de la primavera y del verano del año 83 con una resolución por parte de la liga de defensa de lo que era la unidad en el seno de la izquierda y con una propuesta de creación de frentes unitarios que intentan asociarse a las nuevas luchas de movimientos sociales emergentes como va a ser el feminismo el antimilitarismo y todo lo que tenía que ver con la lucha contra las nucleares esta primera etapa se inscribe en lo que va a ser la reflexión dentro de la liga del sexto congreso que tuvo lugar en el año 81 y que va a intentar superar las diferencias internas de la izquierda para acercarse a lo que es el movimiento comunista que es precisamente el que va a tener un gran protagonismo cuando se crea cuando se cree la CEOP en julio del año 83 que es la coordinadora estatal de organizaciones pacifistas que va a liderar lo que va a ser la lucha contra la entrada de España en la OTAN la segunda etapa de este discurso de la liga comunista se va a extender entre otoño del año 83 y finales del año 85 este periodo comenzaría con lo que se considera como el otoño caliente del año 83 que corresponde a la crisis que está produciendo en Europa por la incorporación de lo que son los euromisiles es decir misiles de medio alcance con cabezas nucleares que va realmente a acrecentar lo que es el temor por una guerra nuclear por una amenaza nuclear y que va a colocar a Europa en un protagonista en lo que había sido hasta este momento la guerra fría que enfrentaba a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en este contexto el internacionalismo de la liga va a dar un paso adelante que va a ser decisivo en la continuación a partir de los años 84 pero a partir realmente de este periodo hasta el final de su trayectoria que tiene que ver con los movimientos pacifistas el movimiento pacifista y la incorporación de lo que son las seis pacifistas como uno de los ejes vertebradores del discurso posterior de la liga posterior me refiero en el sentido de que realmente lo que va a ser las movilidades estas movilaciones sociales van a pasar precisamente por el posicionamiento ante la cuestión del pacifismo y el pacismo va a ser un tema que va a atravesar los grandes debates de la izquierda no solamente en España España va a ser muy heredera también de lo que está ocurriendo en Francia puesto que tanto por un lado la socialdemocracia en el caso concreto del PSOE pero por otro lado los partidos comunistas y que se van a ascribir al eurocomunismo van a tener una gran dificultad a la hora de encajar el discurso pacifista dentro de sus programas políticos y en este caso la liga evidentemente sí que va a utilizar ese pacifismo para utilizar no lo digo en el sentido negativo sino va a ascribirse a ese nuevo discurso a la hora de fortalecer el propio esta nueva etapa va a conectar el internacionalismo de la liga con las preocupaciones que en este momento van a expresarse de manera sí que diría masiva porque estamos hablando de manifestaciones multitudinarias en Europa y prácticamente en el mundo precisamente por esta amenaza nuclear gracias en esta segunda etapa entonces y voy a ir un poquito más rápido se van a incorporar entrevistas por ejemplo a Pitonson que es un historiador británico que representa el movimiento nuclear en Inglaterra o de Petra Kelly diputada verde alemana que va a ser una de las portavoces de este discurso también pacifista lo que es interesante de esta segunda etapa es que para la liga comunista este periodo va y que está vamos a decir esta reacción muy multitudinaria contra esta situación de rearme nuclear va a suponer una expresión de la brecha abierta que se está produciendo entre los militantes de base y las élites de los diferentes partidos las cúpulas de los partidos evidentemente el partido socialista es una expresión de esta ruptura con la decisión del partido socialista de apoyar la entrada de España en la OTAN y esta brecha es la que va a servir para el discurso de la liga comunista a la hora de buscar de nuevo una confluencia con el movimiento obrero que considera como base de la unidad de la izquierda y como elemento integrador de estas nuevas movilizaciones sociales en las que empiezan a incorporarse la mujer o los antimilitaristas como nuevos actores de esa protesta en este momento la posición de la izquierda se va a diversificar puesto que por un lado la CEOP continúa su acción contra la entrada de España en la OTAN con un discurso mucho más amplio que incorpora todo el discurso antimilitarista pero al mismo tiempo se van a crear las mesas por el referéndum lideradas por el partido comunista que se van a limitar exclusivamente a exigir la convocatoria de un referéndum y en este caso evidentemente vemos la dificultad del partido comunista de incorporar el discurso pacifista y de hacer frente a lo que estaban siendo unas reivindicaciones que van realmente a crear un debate en el seno de la sociedad española esto nos llevaría a la tercera bueno una cita para ilustrar este segundo periodo en el que la liga intenta volver una y otra vez a buscar esa confluencia a través del movimiento obrero cuando dice en una de las citas corresponde corresponde a la izquierda activa a esos sectores que no perdón no es esta cita perdido la página perdón la tenía apuntada efectivamente bueno no importa era una cita que era interesante la medida en que ponía como elemento central del debate aquí está sí dice la estrategia a seguir es la de imponer la retirada de los misiles la reducción de los gastos militares y la desnuclearización de forma unilateral mediante la acción de masas en el corazón del sistema capitalista en las fábricas es decir que vemos como hay un discurso plural que incorpora la desnuclearización el antimilitarismo y la cuestión de las fábricas en la que de nuevo aparece el anticapitalismo propio de la primera etapa y para terminar la tercera y última etapa que es mucho más breve es la que se extendería entre diciembre del año 85 y la celebración del referéndum del 12 de febrero del año 86 esta tercera y última etapa se va a caracterizar por el mantenimiento de ese discurso pacifista pero muy condicionado por lo que van a ser las exigencias de la campaña del referéndum es decir que la liga va a tener que adaptar su discurso a lo que va a ser la búsqueda de votos en un contexto extremadamente delicado en el que el referéndum se ha convertido en una cuestión de Estado puesto que el Partido Socialista se siente obligado de convocar ese referéndum ante el temor de realmente de caer un desprestigio entre sus propias bases y esta campaña por el referéndum va a ser extremadamente dura en la medida en que los partidos favorables al no mantenimiento de España en la OTAN van a tener que contrarrestar el control informativo que va a ejercer el Partido Socialista de los medios de comunicación con una gran manipulación sobre todo de la televisión que en ese momento el medio de comunicación que más influencia tenía y el objetivo de la liga va a ser la movilización por un lado en la calle y por otro que era una continuidad con respecto a los señores precedentes y por otro lado la contraargumentación es decir buscar sistemáticamente a rebatir y a cuestionar los argumentos que desde el gobierno se estaban imponiendo evidentemente ese va a ser uno de los frentes pero el segundo va a ser el propio Partido Comunista que va a crear la plataforma cívica que va a contar con personajes como Antonio Gala y que de alguna manera van a crear unas tensiones en torno a lo que va a ser precisamente las reivindicaciones posteriores a lo que será la victoria o la derrota de estas posiciones tras el referéndum para terminar sabemos que efectivamente ese referéndum terminó con la derrota de los posicionamientos favorables a la salida de España de la organización atlántica y esa derrota se va a convertir en el peligro combate en la transformación de lo que había sido hasta ese momento un discurso de la moral de la victoria puesto que había una confianza que los sondeos daban en torno a la posible victoria de esta opción política se va a convertir en lo que va a ser la victoria moral frente a lo que había sido una derrota política y la liga en un primer momento no va a aceptar esa derrota política va a considerar que el Partido Socialista ha ganado ese referéndum de manera inmoral debido al tratamiento absolutamente manipulador de los medios de comunicación y la liga lo que va a hacer es de alguna manera frenar la consciencia de que efectivamente se encontraban ante la última gran lucha y el último gran combate de lo que había sido la defensa de la izquierda radical y de una propuesta de la transición durante este periodo simplemente para concluir diré que el interés de consultar este órgano de prensa es poner de alguna manera utilizar y servirse de este enfoque internacional para comprender cómo el referéndum en torno a la OTAN se va a convertir en un espacio realmente de debate que va a permitir vertebrar por un lado el propio discurso de la liga comunista al mismo tiempo que va a permitir analizar lo que es la evolución de los movimientos sociales a la luz de lo que eran los nuevos movimientos pacifistas muchas gracias última llamada para Joaquín Piñeiro no conocemos no sabemos si se ha perdido o que no nos ha comunicado su puesto que y para continuar hubiera completado bastante el panorama de los nuevos movimientos sociales en este caso el antinuclear con paso al ecologista y además con una presencia bastante decisiva en el de la izquierda radical durante durante la transición por supuesto no lo he dicho pero lo damos por hecho que el otro gran nuevo movimiento social el feminista está bastante tratado en el congreso nunca lo suficientemente como con todos pero está se han hay mesas que específicamente han tratado ese ese movimiento pues porque había más comunicaciones y porque requería como hubiera requerido quizás una atención a algunos otros entonces aquí hacemos un punto de inflexión cambiamos pero para lo he dicho al principio poner en valor que bueno aunque en todo lo que al hacer balance ya de décadas y de ciclos de protesta y de movimentismo podemos establecer que sí que hay un antes y un después del 15M de 2011 donde entre otras cosas también cambian ciertas culturas respecto a la movilización social que en algunos aspectos había quedado muy desagregada y en fin como como adversativa había gente que o era pacifista o era antinuclear o era lo que fuera pues parece que se ha puesto más en valor el que la movilización social normalmente y así ha sido en la realidad quiero ponerlo en valor eso normalmente ha sido a base de conjunciones copulativas no ha sido más de copulativas no de y gente ha sido y en muchos casos así ha quedado desde la transición en la movilización social ha sido muchas cosas ha sido polimilitante poliactivistas o por lo menos identificándose en el terreno de las identidades como feminista como ecopacifista como muchas más cosas ¿no? entonces bueno pues quería decirlo para decir que también ahí se notó en las etapas del tardo franquismo y de la transición propiamente dicha lo que convencionalmente aceptamos como etapa de transición la el otro empuje que había en movilizaciones de mucha identidad pero también de mucha necesidad como fue el movimiento ciudadano donde surgieron iniciativas también muy rompedoras muy alternativas en el campo de la escuela en el campo de la reivindicación de dotaciones y de servicios pero que tenían la impronta de esa movilización entonces tenemos en primer lugar una comunicación que presenta Diego Fernández Lobato para hablarnos de esa pedagogía en movimiento en el caso madrileño la educación popular madrileña que ha dado nombres yo diría que míticos como la Prospe y de eso va el asunto y nos lo va a explicar Diego bueno primero de todo agradecer a a los organizadores que me hayan permitido exponer este tema que me parece muy interesante y agradecer la asistencia de todos vosotros y vosotras mi experiencia con las escuelas populares viene de primera mano pues yo soy partícipe o milito en una de ellas en este caso en la Escuela Popular de Prosperidad y me resultaba interesante ver la evolución de todo el movimiento de escuelas populares en Madrid y por eso escribí esta breve comunicación en el texto que envié quería caracterizar algunos de los elementos que considero centrales para el movimiento de escuelas populares en Madrid y en esta ocasión intentaré poner ejemplos concretos de estas características a través del caso de la Escuela Popular de Prosperidad ¿por qué en este caso? aparte porque es el que mejor conozco también porque da su extensión temporal tenemos que tener en cuenta que empieza en el año 73 y sigue activa todavía a día de hoy nos permite comprobar o ver de primera mano la evolución de todo el movimiento la evolución de sus características del contexto en el que se desarrolla la metodología que aplica etc. Las escuelas populares aparecen básicamente a partir de año 69 en la dictadura y una de las primeras que tenemos en Madrid es en el barrio Palomenas Bajas de Vallecas y esta escuela permite ver una característica central que luego se repite en el resto pero como es la primera sí me gustaría señalarlo aquí que es por un lado la dependencia en un primer momento del amparo de la Iglesia Católica de los curas rojos de los sectores progresistas de la Iglesia en el caso de Palomenas Bajas de militantes de acción católica y por otro la ausencia de locales un hecho que condicionará la existencia del resto de experiencias similares que se desarrollan a partir de entonces en el 69 como digo nace la escuela popular de Palomenas Bajas en ese momento el régimen franquista que ya está siendo erosionado y está entrando en el tardofranquismo intenta hacer o así es como lo perciben por lo menos las escuelas populares de los logros alfabetizadores una forma de legitimar supervivencia ¿no? su propia supervivencia más a partir del momento de la muerte de Carrero Blanco sobre todo esto se traduce en declaraciones del gobierno en donde salaban las bondades de las campañas de alfabetización que había sin embargo terminado ¿no? o puesto fin en los años precedentes también se hace gala del éxito de estas campañas sobre todo a través de estadísticas oficiales que luego son desmentidas por las escuelas populares entre ellas se señala que el analfabetismo total el analfabetismo formal en el Estado español había bajado del 15% a finales de la década de los 60 las escuelas populares surgen en este contexto en un contexto en el que el movimiento vecinal está ganando fuerza y tienen como reivindicación básica por así decirlo la cuestión de la falta de equipamientos adecuados a las necesidades de la población y especialmente a las necesidades de la población marginal entienden como población marginal entre otras cosas aquellas personas que carecen de una formación o unas capacidades intelectuales por así decirlo necesarias para comprender el mundo en el que viven y el entorno político en el que les rodea esto está muy ligado a la visión que tiene de la pedagogía autores como Pablo Freire o Iván Illich o Francisco Ferreri Guardia pero especialmente Freire en el caso de la Escuela Popular de Prosperidad este será el autor que vertebre toda su metodología todas sus prácticas toda su historia y por ello me detendré un poco más en su obra también porque permite conocernos las motivaciones que existen detrás de todo este movimiento la Escuela Popular de Prosperidad surge al igual que muchas otras al amparo de la iglesia del barrio en este caso la parroquia de San Juan Rivera de la mano de un grupo de amas de casa de trabajadoras domésticas que comienzan a ir allí a recibir cursos de corte y confección esto evoluciona luego en cursos de alfabetización y en los primeros momentos entre el 73 el 75 el 76 no existe una politización clara de este proceso pedagógico no es hasta ese momento cuando llegan o comienzan a llegar exiliados chilenos por culpa de la dictadura de Pinochet que introducen los procedimientos las ideas de Pablo Freire en la Escuela Popular a partir de ese momento y con la entrada de jóvenes universitarios de todo tipo pero principalmente centrados en el sector de la educación que han trabajado las ideas de Pablo Freire desde un punto de vista teórico se comienzan a impartir clases o cursos orientados a través de la ideología o del método freireano en el cual se hace énfasis sobre todo en dotar al educando que es como en este movimiento se refieren a los alumnos en dotar al educando de las herramientas necesarias para comprender el mundo en el que vive de forma crítica de manera que esto conlleva una transformación de ese mundo desde un punto de vista de la izquierda en este caso Freire tendría más al marxismo aunque provenía de la iglesia o tenía una fuerte influencia en la iglesia en él pero en general la idea subyacente es esta la transformación de la sociedad desde un punto de vista izquierdista a través de la educación y de la capacidad analítica de las clases populares la escuela popular de prosperidad en este sentido comienza primero con cursos de alfabetización pues descubren o advierten o entienden que en el barrio hay una necesidad por recibir este tipo de formación especialmente en sectores marginados como puedan ser amas de casa mujeres del servicio doméstico que trabajan en el barrio del Viso de Salamanca en los barrios de Hispanoamérica barrios con un nivel adquisitivo bastante superior al barrio de prosperidad que en aquel momento en los primeros 70 es un barrio eminentemente obrero que luego se transformará por su cercanía al centro en un barrio de clases medias y clases altas en un barrio aburguesado pero que en ese momento mantiene su esencia obrera tiene su núcleo industrial tiene una serie de características que nos permiten caracterizarlo de esa forma disculpad en estos primeros años como digo se comienzan con los cursos de alfabetización y más adelante se pasa a intentar solucionar las necesidades del día a día de los educandos entre ellas era la obtención del título de graduado escolar un título que a partir de los años 70 permite el acceso o da acceso a mejores puestos de trabajo y una mejora sustancial en las condiciones de vida de las personas básicamente porque lo piden las empresas no porque sea un requisito de superación personal o como se quiera entender entonces se comienzan a dar estos cursos se comienzan a preparar y a elaborar materiales y metodologías propias y se busca siempre por otra parte la la legitimidad de las instituciones en el sentido de ser reconocidos por ellas como centros capaces de otorgar esa titulación o por lo menos de preparar los exámenes que dan acceso a ella como elemento por un lado de legitimación y por otro lado también para que superar algunas de las críticas que se habían realizado hacia la pedagogía popular en comparación con la pedagogía tradicional básicamente esto estas críticas provenían del hecho de que la comparación entre las capacidades o los conocimientos que se adquieren formalmente en la pedagogía tradicional en comparación con los que se adquieren en la pedagogía popular resulta muy diferente mientras que un niño a los seis años sabe multiplicar en la escuela tradicional en la escuela popular o en la pedagogía freiriana no se incide tanto en esta adquisición de capacidades sino en el desarrollo de la mentalidad del espíritu crítico y analítico de la autonomía al fin y al cabo del educando y esta es una crítica que ha estado presente en todas las escuelas populares que yo he podido ver especialmente la de Vallecas porque en Palomeras Bajas en este caso se trabajaba con niños a diferencia del resto de escuelas populares o de la inmensa mayoría de escuelas populares de Madrid que luego se organizaran entre otros intentos en la FEPAM la escuela popular de prosperidad como digo comienza a trabajar en estos puntos ¿no? cabe esta merece la pena destacar que es un espacio femenino básicamente son mujeres las que asisten a las escuelas populares por varios motivos pero principalmente por el hecho de que son ellas las que carecen de esa formación o de esos recursos formales que las permiten definir ¿no? como analfabetas o personas con escasa cualificación entre otras cosas porque el hombre tenía y me corregiréis seguramente pero por otro lado tenía la ventaja de que la asistencia o la el hecho de prestar el servicio militar obligatorio fomentaba su educación formal en el sentido de notarle las capacidades de escritura lectura etcétera cosa que las mujeres no podían no disfrutaban por así decirlo de esa oportunidad ¿no? y su espacio de socialización de de adquisición de conocimientos era bastante más reducido las escuelas populares pues intentan paliar esta situación el método de Freire hace hincapié en esto lo que busca al final es tal como lo dice él que el oprimido que es como identifica a los analfabetos en este en este caso sea consciente de la situación de desigualdad en la que vive a través de la educación a través de su autonomía y su capacidad crítica para luego poder transformar esa realidad por un lado y por otro hacer que el opresor sea consciente también de esta situación de opresión a la que se mete a determinados grupos de población no para que se convierta en un agente transformador claro sino para que por así decirlo se convierta en un aliado en el caso de la Escuela Popular de Prosperidad también se da la circunstancia de que una vez llegan los militantes chilenos a la escuela y comienzan a introducir la pedagogía de Freire comienza a haber roces con la parroquia del barrio con la parroquia de San Juan Rivera y se produjo un momento en el que es necesario un cambio de local los cambios de locales y el modelo organizativo condicionarán de una forma muy importante la existencia de las escuelas populares en el caso de la Escuela Popular de Prosperidad es muy claro porque prácticamente desde el año 80 hasta el año 2000 se está en pleno conflicto por la consecución de un local propio primero años antes en el 77 se ocupa la Escuela de Mandos de Falange cita en la calle Mantuano de Madrid donde entre otras cosas hay una biblioteca popular una guardería club de escalada etcétera y se reúnen además representantes de la movida como Alaska Aviador Drop Almodóvar etcétera la llegada del PSOE a la alcaldía hace que se quiera utilizar ese espacio como un equipamiento cultural y se desaloja a todos los grupos de ahí entonces la Escuela Popular tras un proceso de negociación con el Ayuntamiento se traslada a un colegio cercano en ese colegio permanece hasta el año 2000 desde el 81 hasta el 2000 pero a partir del año 91 y la llegada del PP al Ayuntamiento se inician campañas de acoso y derribo prácticamente por parte de los medios de conservadores como el ABC el Arzobispado de Madrid que era de quien dependía esas instalaciones y el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid la Alcaldía contra la Escuela Popular esto condiciona muy y mucho la experiencia pedagógica porque se pasa a trasladar recursos de las actividades pedagógicas a la lucha por el local esto es una situación que en el caso de la Escuela Popular se logra llevar con relativo éxito y permite su supervivencia en el caso de otras escuelas no ha sido el caso no se ha dado esa oportunidad también la Escuela Popular de Prosperidad tiene otra característica que no comparte por ejemplo en el caso de las muchas escuelas de Cataluña como creo que hablará luego Javier que es su integración en las instituciones permanece como un espacio autónomo autogestionado en el cual todas las actividades se realizan en base a los propios recursos de los que se dispone y no se depende de terceras instituciones para la realización de actividades si bien se reciben subvenciones en determinado momento a partir del año 2007 aproximadamente todas las escuelas populares dejan de recibir subvenciones y se optan a premios del Ministerio de Cultura que se reciben básicamente en los años 80 en la centralidad de los años 80 84, 85, 86 esta circunstancia de autonomía y tal luego desembocará también en debates dentro del movimiento de escuelas populares que conllevarán la ruptura de determinadas experiencias de organización colectiva en base a este criterio en el sentido de existen escuelas populares que consideran que su trabajo debería ser remunerado o reconocido y asimilado por el sistema como forma de transformarlo y por otro lado existen escuelas populares que consideran que eso corrompería el espíritu emancipador el espíritu liberador de la pedagogía y la situaría en un plano en el que se verían condicionadas por las exigencias del Ministerio de Educación creo que voy fatal de tiempo sí y lo dejamos para para el debate después sí Diego lo ha dicho forma parte de miembro de la PROSPE y es graduado en Historia y se está especializando en Game Studies y en la cultura durante la transición y sí han salido también ese tipo de intersecciones a veces divergencias por ejemplo en el campo de la relación de la izquierda radical y de las izquierdas en general la izquierda más oficial la que se llamó parlamentaria con estas otras confluencias de base autogestionadas autogestionarias donde podían encontrarse libertarios cristianos radicales llevando adelante no ya solamente discursos de ruptura sino también prácticas prácticas como las que acabamos de conocer y vamos también a conocer algo más cortas en el tiempo pero con una gran trascendencia la que nos trae Javier Morràs la lucha de la escuela Soyer que Javier Morràs es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Navarra y ha trabajado muchos años aquí pone 17 pero como maestro maestro que y luego eso tenemos a un profesional del magisterio pero también a alguien que nos trae y nos da a conocer una experiencia activista del movimiento ciudadano en torno a la cuestión de la escuela Bueno en primer lugar agradecer al Congreso el esfuerzo tan enorme que supone organizar todo lo que estamos viendo yo me he pasado dos meses restando palabras para llegar a los 4.000 que me pedían en la comunicación y después a partir de ahí restando minutos para llegar a los 10 al final ha quedado como un esqueleto y os pido disculpas por ello pero lo voy a intentar exponer porque pienso que aparecen enunciados muchos temas que no se han estudiado suficientemente y que tampoco están recogidos aquí en el Congreso y que pienso que pueden ser temas que posteriormente se puedan trabajar la experiencia de la escuela Soyer es un ejemplo de una lucha autónoma y autogestionada con la implicación de todo un barrio por conseguir una escuela pública esto se da en el barrio de Porta de Barcelona Tuarno Barris entre los años 1976 y 1979 se consigue durante el tiempo que estamos allí una escuela totalmente participativa con una gestión conjunta de padres maestros vecinos y alumnos y que se plantea en la medida de lo posible un cambio fundamental dentro del sistema o del modelo educativo del momento no debemos desligar esta lucha de los otros movimientos que se producen en aquel momento al menos en Cataluña y que citaré brevemente como las luchas contra las permanencias por la gratuidad en la escuela pública las reivindicaciones de nuevas escuelas e institutos las luchas por el paso de escuela privada a escuela pública las huelgas del profesorado huelgas que tienen un carácter especial huelgas por el boicot a las oposiciones huelgas por el contrato laboral huelgas en el que se plantea el tema de la selectividad hay un documento magnífico de suspenso intolerable para mirárselo ¿por qué se da en aquel momento esta lucha? hay que tener en cuenta que hay una serie de circunstancias que las tenemos que tener presente para que no trascendamos a intentar pasar al presente ¿no? coincide por un lado la carencia de todo tipo en los barrios por otro lado la situación caótica de la enseñanza también la eclosión de los movimientos políticos de izquierdas y también la debilidad del régimen al final del franquismo debilidad al menos en el sector en el que a nosotros nos toca esto genera un tipo de luchas que no son solo propias de la enseñanza sino que son más generales en las que la asamblea es el órgano decisorio en el que la acción se pone como elemento previo a la negociación y se tiene una gran capacidad para desbordar las propuestas en este caso de la administración es decir un modelo autogestionario y rupturista que con el asentamiento del espíritu de la transición en los pactos de la Moncloa quedará bastante marginado son luchas que ya no encajan realmente en la nueva democracia el punto de partida es la situación de la enseñanza de entrada en el barrio nuestro lo que se refleja ocurre a la vez en el resto de la periferia proliferación de escuelas privadas caras y de mala calidad llamadas academias son escuelas piso que ni siquiera pueden llegar a la subvención en muchos casos por otro lado insuficiencia de escuelas estatales en nuestro barrio no hay ninguna que además cobran permanencias es decir no son gratuitas están súper masificadas 40 o 50 alumnos por clase y tienen el franquismo detrás es decir son escuelas absolutamente tradicionales la inexistencia de los institutos es otro elemento fundamental en todo uno de los barrios no había ningún instituto en aquel momento y por otro lado se ha de añadir a esto la situación de los enseñantes los salarios son bajos hay una gran inestabilidad y mucho paro sobre todo teniendo en cuenta la situación de la escuela privada bien para hablar de la experiencia nuestra he dividido en dos momentos el primero sería la fase de conseguir una escuela el curso 1976 1977 en principio una asociación de vecinos muy activa inicia un proceso de mentalización y consigue una preinscripción de unos 300 alumnos que o bien no tenían escuela o bien estaban dispuestos a ir de una manera u otra a este centro rápidamente una asamblea toma el poder de decisión de lo que la asociación de vecinos proponemos y se inicia toda una serie de acciones en las que se combinan manifestaciones en el barrio con visitas masivas al ayuntamiento y que culminan con la apertura vía de esterjamiento de unos locales que pertenecían a un potentado del barrio constructor y allí comenzamos las clases el mes de noviembre con unos 60 alumnos son dos locales pequeños y con un grupo de maestros ocho en este caso comprometidos ya con la lucha esto hemos empezado pero hay que seguir hay que conseguir el alquiler de los locales el acondicionamiento hay que conseguir la legalización de la escuela como escuela estatal y hay que conseguir los contratos de los maestros y además hay que conseguir para septiembre siguiente la construcción de una escuela de 16 unidades esto supone una lucha durísima con cortes de tráfico en la avenida meridiana un intento de ocupación de delegación pero realmente en marzo podemos decir que hemos conseguido esto de aquí al curso siguiente comienza un trabajo de preparación perdón me he ido bueno comienza un trabajo de preparación con la matriculación de los alumnos que tendremos una escuela de 450 unidades unos 400 no llegan tantos porque queremos un número de alumnos relativamente pequeño y la creación de un equipo de maestros que proviene de maestros parados maestros interinos maestros de otras escuelas que creamos un equipo de 23-24 maestros que estamos dispuestos a luchar y a mantenernos ahí el asunto de la elección de maestros es y será a partir de este momento el punto más duro de todas las negociaciones ya que el Estado por supuesto no está dispuesto a ceder el control de la escuela en esta primera fase han quedado claras una serie de cuestiones la asamblea tiene el poder y ha logrado imponer sus condiciones las negociaciones solo pueden tener éxito con acciones contundentes y el principal caballo de batalla es el control de la escuela es la propia asamblea la que tiene que tener el control y para poder tener la escuela que quiere se va concretando la plataforma escuela gratuita escuela gestionada por padres maestros y alumnos escuelas con unos contenidos de acuerdo con la realidad del barrio escuelas con unas condiciones dignas número de alumnos etcétera dotada de un parvulario ligada a los intereses del barrio etcétera el siguiente año el año 1977 los meses de septiembre y octubre es lo que consideramos la segunda fase de la escuela que es el momento de escuelas en lucha nos juntamos con otras dos escuelas la escuela Ferreri Guardia y la escuela Pegaso e intentamos luchar por imponer los nombramientos de maestros cogidos por la asamblea el conflicto adquiere en este momento unas dimensiones muchísimo mayores en estos meses la prensa se hace eco a diario de la problemática y importante los organismos oficiales ayuntamiento gobernación parlamentarios iniciar parlamentarios se ven obligados a intervenir vamos a comprometer a toda esta gente las acciones son unas acciones muy duras la primera cosa es que ocupamos la inspección de Barcelona durante cuatro días unos 300 padres maestros y niños estamos ocupando el espacio y paralizando la acción de la inspección esto provoca movimientos de solidaridad manifestaciones en los barrios la mediación de algunos parlamentarios y acabamos teniendo una primera entrevista con el gobernador civil esta entrevista no tiene ningún resultado y decidimos ocupar las clases ocupar las escuelas y comenzar las clases por nuestra cuenta el 19 de septiembre haciendo caso omiso de los maestros que el ministerio estaba nombrado bien paralelamente a esto hay asambleas y manifestaciones cada día después de la jornada escolar un intento de ocupar la delegación del ministerio acaba con una carga policial al día siguiente el día 24 de septiembre en este caso que es el día de la merced las escuelas se trasladan al ayuntamiento ocupan el vestíbulo y obligan al alcalde del señor Socias a hacer una asamblea con nosotros para que se comprometa a la solución del problema esto hace que consigamos una primera entrevista con el ministro de educación Íñigo Cabero venimos a Madrid seis entre padres y maestros de las tres escuelas junto con el alcalde de Barcelona el primer teniente de alcalde la delegada cultural hace un grupo de gente de representación máxima del ayuntamiento el ministro da por supuesto no acepta ninguna de nuestras reivindicaciones y volvemos a Barcelona mientras tanto como ejemplo de la actitud de la lucha los niños maestros y padres que están en el aeropuerto ocupando el espacio para presionar sobre esto un nuevo intento de ocupar la delegación acaba con una carga policial en la que se producen detenidos se producen varios contusionados y bueno ya tenéis ahí la imagen de aquí vamos al Parlamento de Cataluña y ocupamos el espacio en la sesión inaugural no del Parlamento de Cataluña sino de los parlamentarios electos a las cortes intentamos comprometer a todos a todos los parlamentarios algunos se escapan otros se quedan y lo que lo que sí conseguimos es otra entrevista con el gobernador civil que conseguimos que el detenido que ha habido en la manifestación se ha soltado que las escuelas que habían estado ocupadas por la policía esos días queden libres y una nueva negociación con Madrid esta nueva negociación se hace al margen nuestro sin nosotros es decir son los parlamentarios los que se comprometen una comisión de parlamentarios de enseñanza se comprometen junto con el Ayuntamiento a hacer las gestiones nosotros yo creo que con el cansancio de la lucha damos un paso atrás o dejamos margen para ver qué pasa y a pesar de que se produce una huelga de maestros estatales del AMPE del antiguo sindicato vertical contra nosotros y que la prensa comienza a tener una actitud ya negativa de cara al movimiento de hecho se consiguen los contratos el 21 de octubre para dos escuelas Escuela Soyer y Escuela Ferrer y Guardia la Escuela Pegaso continuará luchando pero conseguirá los contratos unos meses más tarde y con efectos retroactivos ¿cómo podemos valorar esto? bien se ha implicado a las instituciones el ministerio ha tenido que ceder aunque sea a través de formas un poco raras y se han creado las bases para construir una escuela estatal pero diferente porque está al servicio de la clase trabajadora porque está gestionada por los propios interesados y porque tiene unas condiciones y un profesorado implicado en la renovación de la educación y que defiende por supuesto la gratuidad total todo esto gracias a una lucha en la que evidentemente la asamblea la acción lo que he dicho pero no todo todas las valoraciones son así la propia comisión de parlamentarios que ha negociado el acuerdo nos pone sobre aviso sobre lo que va a pasar en el futuro en la carta que nos envían dice un párrafo que leo que leo es una solución extraordinaria a un conflicto extraordinario los extraordinarios están mayúsculas y que una buena administración no ha de permitir que se vuelva a repetir en otras palabras en la democracia esto no debe de darse los políticos no ven en esta lucha un intento de mejorar la enseñanza sino una solución a problemas del pasado bien la experiencia durará dos años dos años más es decir durante al cabo de estos años se nos va a echar fuera bien en esta en esta en este en este tiempo se hace un esfuerzo enorme por crear una escuela por un lado desde el punto de vista organizativo voy pronto desde el punto de vista organizativo la escuela se va dotando de un funcionamiento participativo y horizontal basado en la experiencia de la lucha se prescinde de la figura del director de hecho no ha habido nunca y es la asamblea el organismo decisorio del que parten una serie de comisiones de trabajo que son de funcionamiento y también pedagógicas junto de padres maestros alumnos de segunda etapa que podemos decir que se hace en estos dos años brevemente cito porque estamos con muy poco tiempo por un lado se inicia un verdadero trabajo de renovación pedagógica adaptada al barrio elaborando y revisando constantemente nuevas programaciones se introduce eso es importante en aquel momento el aprendizaje de la lengua catalana a todos los niveles incluso tenemos el reciclaje para profesores de la zona y en la escuela se consigue de la delegación del ministerio aulas de parvulario de tres años algo inaudito en aquella época se crea una escuela de adultos paralela a la escuela ligada a los padres es una escuela de padres y es una escuela de barrio se realizan un montón de actividades de tipo charlas debates seminarios excursiones con padres en fin se realiza una campaña importante de difusión y la escuela colabora con las actividades del barrio fiestas mayores etcétera y se consigue incluso que el personal no docente se integre en la dinámica del centro mediante la contratación de madres y vecinos para las tareas de limpieza y comedor cómo acaba la experiencia bien pues a las dificultades de hacer una experiencia de este estilo en un entorno también difícil porque el barrio es un barrio complicado y con las resistencias de la administración se une una furibunda campaña en contra por parte de los militantes de partidos políticos de izquierda tanto dentro como fuera de la escuela con qué objetivo cargarse el sistema organizativo basado en la asamblea y las comisiones mixtas de trabajo regular a cambio de eso la participación de los padres a través de una asociación de padres controlada por ellos exigir y esto es muy claro del ministerio no me admito de un director que ponga orden exigir la salida a concurso de las plazas de maestros para crear un claustro pluralista según dicen y introducir un nuevo modelo pedagógico en el que el orden y la disciplina preservara a los buenos alumnos de los peligros del resto en definitiva hacer una escuela normal y acabar con la experiencia bulos calumnias insinuaciones campañas de prensa consiguen la división entre los padres se crea al margen de la escuela una asociación de padres en una asociación de vecinos ajena al barrio en fin esto y esta asociación es legalizada rápidamente por delegación delegación pacta con ellos y expulsa a todos los maestros y nos manda uno a cada punta de la provincia curiosamente excepto cuatro personas que están organizadas en partidos políticos y han colaborado con la asociación enfrentándose al resto del claustro en la última fase del proceso en fin es el año 1979 y hay que encauzar la situación y frente a aventuras autogestionadas hay que negociar la participación en las escuelas frente a las asambleas de zona de maestros sindicación sindicación de maestros frente al boicot a las oposiciones y al contrato laboral hay que mejorar los sistemas de acceso y frente a la ruptura por tanto reforma y pacto en fin el espíritu de la transición está en marcha bueno pues hemos asistido a la exposición de cuatro comunicaciones unas por cierto estaba previsto que también se hablará de la izquierda en los movimientos universitarios pero no ha podido venir la autora Tania Ferreira bueno la primera de las comunicaciones para los que habéis ido entrando más tarde pues ha hablado sobre el movimiento de objeción de conciencia el movimiento antimilitarista y lo más interesante porque la ubicaba en la cuestión de este congreso era cómo veía el movimiento antimilitarista con distintos puntos de vista la transición la no ruptura que hubo y el papel la importancia del papel de las fuerzas armadas como como grupo de presión que condicionó la transición lo que en su día también se llegó a llamar el partido militar la segunda de las intervenciones he hablado sobre la importancia de las fuentes de las publicaciones periódicas en este caso combate el órgano de expresión de la liga comunista revolucionaria porque nos permite ver muy bien cómo pues ese es el valor del internacionalismo que se va a expresar en términos antiimperialistas anticapitalistas respecto al mundo occidental o antiburocrático por parte de la liga comunista revolucionaria muy claramente antiburocratismo en el mundo de tipo soviético pues también tenía un reflejo en las problemáticas propiamente españolas con el golpismo y luego con lo que fue la gestación del movimiento anti-OTAN donde ya en los años 80 la liga junto con el MC fundamentalmente pues van a conseguir entrar como unos agentes muy importantes en lo que fue la agitación y la dinamización del movimiento antibelicista anti-OTAN luego hemos entrado en el campo de los movimientos pedagógicos donde hemos conocido la experiencia madrileña fundamentalmente de palomeras y de la PROSPE como como prototipos ¿no? de lo que fue un movimiento que estuvo muy condicionado por la dependencia con la iglesia con los curas rojos con las comunidades cristianas de base los grupos de acción católica progresistas y las necesidades locales ¿no? junto con la impronta fundamental en España de la llegada de la pedagogía del oprimido de Pablo Freire y otros referentes de renovación pedagógica y por último pues hemos acabado de escuchar la experiencia de las escuelas Soyer y de las escuelas en lucha que son experiencias autogestionadas asamblearias y rosturistas y de acción directa ¿no? que representan y retratan muy bien la atmósfera de la la transición entendida como atmósfera a los profesores cuando le intentamos transmitir a los alumnos que tenemos en historia contemporánea cómo era aquello y claro nos vemos como todo el mundo colonizados por los relatos dominantes y hegemónicos y las imágenes por supuesto pues algunas axiales como hace poco hemos tenido que recordar lamentablemente pues en la matanza de Atocha o representamos con imágenes la atmósfera de aquella época nos resulta difícil incluso para los que entonces éramos jóvenes o pequeños y la vivimos yo algunas veces lo he intentado diciéndoles mirad este pueblo con su alcalde progresista del año 79 se ufana de que la transición está en marcha o va a terminar pronto de la dictadura de la democracia porque donde había antes una calle la calle del alzamiento nacional ahora es la calle de las fuerzas armadas españolas una visión un poco estólida pero que representa bien lo que algunos entendieron y transmitieron sobre el discurso de la transición pero aquí tenemos otros ejemplos también es difícil ir al ambiente en las fábricas cuando se generaban o en los centros escolares y universitarios cuando se gestaban las asambleas incluso en enseñanzas medias donde yo estuve en el movimiento estudiantil como se gestaban de la noche a la mañana esas movilizaciones o lo que hemos visto lo que acabamos de escuchar de esa experiencia de toma de acción directa que luego va a encajar fatal más bien no va a encajar con los moldes que va a imponer el modelo de transición democrática a partir de aquí abro el turno antes os he dicho al principio pero es que estaba muy poco y esto de repente se ha ido llenando poco a poco se ha ido llenando que voy a abrir turno levantáis la mano vais levantándola por ejemplo tres tres les damos pie a la mesa si quieren contestar y luego abro otro turno vale levantad la mano tres que os tenga más o menos localizados no sé si te he pillado por ahí pero hay cuatro uno tú empiezas luego tú luego tú y por último tú cuatro venga bien como no ha habido un ponente del movimiento antinuclear yo estuve del de 1978 al 82 en un colectivo que se llama el colectivo ecologista La Cebada que estaba ubicado en la latina dentro del Ateneo Libertario de la latina embajador en la OAPIES era un aunque era ecologista la mayor parte de la actividad fue antinuclear y decir que veníamos de un túnel importante un túnel cegado que no había como es un movimiento nuevo pues como que no hay una ideología y unas referencias entonces para nosotros las referencias era el ajo blanco con una revista que se llamó Alfalfa que era una separada dedicada al ecologismo era la revista integral y luego fue la revista el ecologista referentes históricos nuestros pues Mario Gaviria sí sociólogo Alfonso del Val o Naredo esto es un poco luego la editorial Blume lanzó bastantes libros sobre ecología nosotros vendíamos en el rastro nuestra propaganda vendíamos el integral y con eso nos financiábamos hitos importantes del movimiento bueno en Madrid había como la corriente más libertaria como la nuestra nosotros éramos libertarios con personas que venían de las juventudes libertarias de Ateneos Libertarios y de la universidad como José Moncho que luego pasa cuando acaba el colectivo pasa a la escuela de prosperidad Paz pasa a la comisión anti-OTAN y un grupo cuando en el 82 nos vamos a poner la utopía al campo a poner en práctica la utopía es un poco como la configuración hombres y mujeres aproximadamente a iguales luego en Madrid estaba la coordinadora ecologista y a EDEN lo que hoy es ecologista nosotros los libertarios le acusábamos un poco a EDEN de que estaba el MC y la LCR LCR que aunque en la discusión de hace un mes estuvimos debatiendo las posturas del LCR y el MC dentro de AEDEN nosotros un poco les planteábamos que en cierta forma ellos no estaban había gente que si estaba en contra de las centrales nucleares pero había la posición oficial del LCR no estaba tan clara hitos importantes del movimiento antinuclear la la catástrofe de la central de Harrisburg en 1979 en la cual aquí hacemos una manifestación en Madrid en la cual acuden 100.000 personas que salen de aquí de ventas y llegan a Ciudad Lineal cuando llegamos a Ciudad Lineal 100.000 personas bastante gente yo creo que fue la manifestación más numerosa de Madrid están los fachas en la Cruz de los Caídos que en aquel momento se llama la Cruz de los Caídos Ciudad Lineal hay una cruz y la policía más los fachas revientan la manifestación y hay bastantes heridos y detenidos dos la coordinadora antinuclear se nutre porque querían poner 16 centrales nucleares propietarias de los bancos el negocio para los bancos era la construcción en cada zona hay diferentes centrales nucleares se logra hito importante es el tema de Lemónid el asesinato de Ryan por ETA secuestro y asesinato del director general de Lemónid evidentemente el movimiento antinuclear tenía una raíz bastante radical y en casi todas las manifestaciones pajaritos pío pío nucleares pum pum es decir estábamos un poco a favor de cierta violencia y luego por otro lado está el comité antinuclear de Cataluña que tuvo también mucha fuerza y logró polarizar pues parte de la cantidad de centrales nucleares que como parte del desarrollismo español que es un poco lo que está en el trasfondo ideológico y del desarrollismo que potencia el el PSOE y el gobierno por franquista y hay que destacar de esta parte y a cabo para no extender es que sectores del PSOE sí que estaban en contra de los sectores en contra de una parte de las centrales nucleares y de hecho en Extremadura aparte de Almaraz estaba proyectado Valdecaballeros Valdecaballeros hay un encierro durante bastante tiempo en contra del proyecto de Valdecaballeros y por medio de gente como Juan Serna que era del PSOE que luego pasó a ocupar institucionalmente algunas partes parte de la Junta en Extremadura pues se logró paralizar y ya final la documentación mucha parte de la documentación está en Ecologistas en Acción pero si a gente le interesa esta parte más libertaria de de la Coordinadora Ecologista de Madrid pues yo he digitalizado ya parte de toda la documentación de aquello momento si alguien está interesado gracias por favor intentar ser más breves aunque en esta ocasión está bastante disculpado pues eso porque no hemos podido escuchar la comunicación sobre movimiento antinuclear y tú pues nos has dado una semblanza bastante interesante estaba ahí caballero nada yo prometo ser extremadamente breve porque por edad no tengo ningún testimonio que compartir con vosotros era una pregunta nos alegramos por tu juventud gracias pasate un poco de resaca estoy un poco pero una pregunta hablando de esto de las polimilitancias los poliactivismos y cómo se cruzan mucho de ello durante estos años me preguntaba si Carlos en tu trabajo sobre el movimiento antimilitarista habías pasado a considerar los flujos de retroalimentación que tiene este movimiento en concreto con otro muy especial y que yo creo que es el gran olvidado de todos estos años que es el de las radios libres por curiosidad porque yo he estado trabajando sobre la radio muchos años y entonces sí que he visto cosillas pero no sé si los estudiosos de otros movimientos sociales caen en todas esas pequeñas emisoras y tal y saber tu opinión o tu valoración de esa relación nada más en primer lugar nada enhorabuena por la mesa me ha parecido fascinante hay además como una especie de conexión entre muchas de las cosas que se van diciendo y mi pregunta un poco también siguiendo la pregunta anterior tiene que ver con esas conexiones que también han sucedido en la mesa anterior que no se acaban de hacer explícitas lo que podemos llamar un paradigma alternativo de la transición que pone el énfasis en lo que podemos llamar sociedad civil o ciudadanía o como queramos decir y la pregunta son estudios de casos los que habéis presentado aquí fascinantes todos ellos importantísimos esa dimensión de lo concreto es muy importante porque al final solo existe lo concreto experiencias concretas personas concretas trabajando de manera concretas en lugares concretos pero que nos pueden decir esas experiencias concretas a un nivel más abstracto a un nivel de paradigma prácticas que rompen con el franquismo pero también con las lógicas antifranquistas y posfranquistas de los partidos políticos por vía de una democratización radical y en qué sentido esas prácticas contaminan otras se ha hablado de poliactivismo pero en qué sentido este espíritu de autoorganización tiene una capilaridad qué pasa con los lectores de combate qué pasa con los estudiantes de la próspero con los estudiantes de estas escuelas entonces y después en el contexto actual del 15M qué tradiciones generan en fin la capilaridad y la capacidad de universalizar prácticas concretas caballero me ibais a permitir antes de hacer la pregunta eso de aquí la cerrajaría al ir a hablar al compañero ahora poste me gustaría rendir un pequeño amenaje a alguno de los que fue si no de los primeros quizá muy fortísimo por Miguel Miguel Verdaguer Villama Cárdenas desapareció ya nos dejó hace nos dejó hace algunos años y no sé supongo que habrás oído hablar de él tal vez y Miguel participó en una experiencia en el colegio CIES en Alcobendas que después dio lugar al colegio Gabriel y Galán algo muy similar a lo que ha comentado Javier solo que en aquella experiencia en el curso 77-78 no queríamos lo mismo que vosotros es decir vosotros queríais contratos estatales nosotros nos planteábamos una escuela pública pero pública no estatal es decir lo que planteábamos era una cooperativa de padres y profesores había asambleas tomamos el ayuntamiento bueno todo eso está escrito por ahí pero para nosotros fue una jodienda perdón por la expresión el que declarasen colegio nacional o colegio público que más se llama ahora aquella experiencia nuestra porque los tiros iban por otro lado vosotros es que es algo que nunca conseguí entender ¿por qué queríais contratos del Estado? Bueno muy bien ahora respondemos ¿vale? bueno por ir por orden el tema de las radios libres está tratado bastante en el movimiento antimilitarista sobre todo a nivel local principalmente por parte de las publicaciones antimilitaristas ¿no? porque los antimilitaristas sobre todo al principio la vertiente más antimilitarista que en caso de por ejemplo Cataluña es el Gamba con NV que después pasa con MB hablan mucho de bueno en un término de la época las luchas sectoriales ¿no? y entonces como la Pusa y el General que es la revista de referencia del antimilitarismo trata de ser una plataforma de comunicación para diferentes movimientos sociales y la radio libre es algo recurrente sale continuamente y la relación bueno o sea tiene mucha relación en cuanto a intercambio de información y a solidaridad pero lo que sí que no he encontrado es algún es militancia paralela en ese caso ¿no se encuentra programas antimilitaristas porque me cuesta que a verlo lo subo en la radio? sí claro eso sí eso sí lo que no he encontrado es personas que viniesen de radio libre que formaran parte del movimiento antimilitarista esto no lo he encontrado pero que estaba presente y que además tenía mucho eco sí imagino que la relación imagino que sí que habría militancias paralelas pero no lo puedo contactar me siento como ayer Jaime Pastor que hizo un ejercicio de ego historia que es algo también interesante en un congreso de este estilo sí que hubo en Radio Clara en Valencia yo mismo participé en un programa antimilitarista en la Busquirratia en Pamplona durante muchos años y podríamos poner un etcétera largo en radios experiencias efímeras de radios libres u otras que han sido más que han perdurado y tal intento contestar bueno en principio yo venía de otra experiencia previa que es un paso de una escuela autogestionada no anarquista en este caso había una gran diversidad política que era imposible de sostener porque se ahogaba económicamente pero además todas las experiencias de todas las escuelas en aquel momento estamos hablando ahora las cosas pueden ser diferentes todas las experiencias de las escuelas que en aquel momento intentaban hacer un modelo alternativo se quedaban en guetos es decir para nosotros el objetivo no era hacer una escuela autogestionada para nosotros era cambiar el sistema de enseñanza y por lo tanto hacer extensivo a todos esta cuestión o sea era prioritario el que esto fuera un modelo para todos que además es el modelo que en Cataluña se extiende es decir hacer que la escuela pública sea no sea una escuela estatal es decir para nosotros había una cosa muy clara quien paga la enseñanza y la otra quien la controla y para nosotros este es el elemento fundamental nosotros queremos controlar la escuela porque queremos que la escuela sea como nosotros queremos pero nosotros pensamos que ya la hemos pagado y por lo tanto creemos que la enseñanza estatal se tiene que convertir poco a poco en una escuela gestionada autogestionada por los propios por el pueblo digamos y este es pienso el objetivo creo que un poco la razón por la que nosotros luchamos así te la he dado otro turno bueno ahí antes de vosotros responde la mesa bueno con respecto a la pregunta que formulabas en el caso de las escuelas populares al menos en lo que yo he visto si se pueden entender no solo como casos concretos sino como casos concretos dentro de un contexto mucho más amplio que incluye entre otras cosas el antimilitarismo el ecologismo la ocupación especialmente a partir de los 80 y en el caso de la escuela popular de prosperidad este elemento el de la ocupación resulta también muy interesante porque hay una parte de su historia en la que se comparte espacio físico en un primer momento con colectivos ocupas del barrio de prosperidad colectivos que luego buscan sus propios locales de los cuales son echados y en algunos casos si no me equivoco alguna de las personas que participan de esta experiencia termina en la cárcel incluso y más allá de los casos que se pueden ver en España en el caso de las escuelas populares en concreto no sé en el resto de los casos que hemos expuesto se puede incluso seguir su rastro a zonas como Nicaragua Guatemala Centroamérica esencialmente y especialmente a partir del movimiento zapatista México en donde se llevan a cabo campañas de bueno se llevan militantes de las escuelas populares a estas zonas para establecer una suerte de retroalimentación entre dos experiencias que tiene un sustrato liberador similar pero que tiene unas prácticas diferentes aunque en el caso del zapatismo quizás se puedan establecer mayores paralelismos pero pero si existe esta voluntad también se llevan a cabo experiencias de radios libres etcétera o sea forman parte de un ecosistema mucho más amplio y en el caso de de esta experiencia concreta si se puede hablar de ella como una escuela también de militancia para otros movimientos como ejemplo a partir del 15M en las escuelas populares es donde se llevan a cabo muchas veces las reuniones de estos colectivos de estas asambleas de barrio porque son los espacios que permiten en invierno un no claro si una cuestión tan simple como es pero 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 quería preguntar bueno yo no tengo por qué responder yo también yo también quiero responder muy brevemente simplemente a la pregunta que se ha formulado sobre la cuestión del paradigma creo que el interés en el caso de la aportación del trabajo de la prensa de combate con respecto a ese paradigma tendría que ver con lo que puede ser una prolongación del debate que articuló la izquierda lo que fue la izquierda antifranquista es decir en torno a la cuestión de la ruptura de la reforma que efectivamente derivó en un proceso reformista que probablemente podemos considerar en los pactos de la moncloa como se comentó una de las mesas de ayer como el momento en el que realmente hay una disociación entre lo que pueden ser esas movilizaciones sociales más de base y lo que son las élites de los partidos las cúpulas de los partidos creo que el debate en torno al tema de la OTAN y toda la propuesta que hace combate en su en su discurso tiene que ver con la necesidad de removilizar a determinados grupos y lo que antes era como mucho más monolítico en torno al tema que franquismo se va a convertir en una gran diversidad social y va a ser el gran desafío y en el tiempo la gran originalidad de movimientos emergentes que van a tener luego bueno trayectorias muy distintas pero que suponen también una diversidad en las formas es decir sentadas cadenas humanas marchas es decir que hay también otro tipo de modalidades de lucha que se están instalando creo que son las que permiten hablar de un otro preguntas breves y respuestas breves si hay porque ¿qué pone entre este? ¿qué pone entre este? pero si es que le he dado antes le he dado antes bueno muy brevemente en el caso del movimiento antimilitarista bueno gracias en el caso del movimiento antimilitarista uno de los quizás los paradigmas no es el ejemplo de la insumisión de la insumisión y como ese ejemplo que da imprenta ¿no? o sea da imprenta porque ellos durante toda una década pensaban que no iban a ser capaces es decir iban hacia eso pero como no era un partido político no sabían cuánta gente realmente estaba dispuesta a asumir eso ellos pensaban que para el primer año necesitarían mínimo 100 personas y fueron casi 500 el primer año entonces y eso se queda ¿no? y después aparte por la obligatoriedad del servicio militar obligatorio ocurre en muchas localidades que es un eje que vertebra el que muchos jóvenes se junten y en algún momento y en la tesis reflejo el caso del Ateneo de Granullers porque es como muy el Ateneo Libertari porque es muy paradigmático ¿no? se juntan diversos colectivos ¿no? feministas anarquistas etcétera pero se juntan a través de personas que quieren que que la obligatoriedad del servicio militar les hace tomar acción ¿no? y acaba siendo un sitio de convergencia muchos de los espacios del movimiento antimilitarista acaban siendo espacios de convergencia de movimientos sociales y de militancia paralela está que se nos va el tiempo por eso tenemos por ahí un montón de manos intentar ser muy breves y luego si hay respuestas desde la mesa la mía tiene que ver con una cuestión de precisión y por este asunto de la plurimilitancia que también a lo mejor es un problema que tenemos más bien en nuestra cabeza este congreso se ha terminado llamado las otras protagonistas de la transición en femenino por un problema de género porque ponía izquierda radical y movimientos sociales y entonces salían los otros protagonistas y por evitar el masculino se decidió cambiar y yo creo que ese cambio también responde a una mejor comprensión de perspectiva de su contexto el concepto de nuevo movimiento social es casi hasta una moda es una moda académica de los 80 que mira retrospectivamente en la transición poca sensación de que se utilizaba un término un concepto como el de movimiento social y en cambio movilización social había muchísimas muy variadas no comportaban en términos antropológicos plurimilitancias sino la existencia de una cultura trans lo que yo amaríamos hoy movimientos porque de hecho se entendía que esas luchas estaban vinculadas entre sí a mí personalmente la idea de un movimiento de las radios libres me resulta algo más que desaforado porque para que exista un movimiento tiene que haber como mínimo un vínculo y conexión he conocido bastantes radios de finales de los 80 en Euskadi y en Madrid no tienen ningún vínculo entre sí eso no hace un movimiento en cambio la movilización de las radios libres es un fenómeno cultural y político de mucha relevancia de ahí que ha habido esa posible confusión cuando le has respondido tú al compañero por la idea de que claro yo no he visto gente es que la idea no es que se milita en movimientos diferentes sino que se está en una acción colectiva porque hay una cultura compartida y en torno de ella entonces me gustaría posicionar eso porque en cambio sí que creo que en esta mesa ha habido referencia al que sí a comienzos de los 80 funciona como ya un movimiento definido claramente que es el antimilitarista y ese tiene más conciencia de que se trata de un movimiento novedoso entonces me parecía interesante la idea de que por él se podía hacer una reescritura de la transición entera y a lo mejor se podía abundar en esa idea que capacidad de reescribir la transición aunque fuera un poco a posteriori tuvo ese movimiento antimilitarista como tal el movimiento de liberación sexual otros se van haciendo movimientos más tarde en el tiempo y adquieren conciencia de que son un movimiento pero en la transición son movilizaciones que son de tipo ecologista y quienes militan ellas comparten el participar en varias de las protestas sin tener la sensación de que se trata de movimientos que se pueden un poco digamos separar entre sí Vale como no has preguntado sino una interesante aportación otra más ¿Quién estaba por ahí al lado? Había ahí levantado Yo Nada mi memoria falla mucho pero quería contar algo un poco hasta como reconocimiento porque me ha recordado con lo de Mantuano con la de la escuela Soyer mi hijo fue a una guardería que era don Nicanor en el edificio de Mantuano era una ocupa claro y entonces me recuerda luego lo de cuando nos echaron fuimos los últimos que salimos de allí se pasaron los críos un año entero sin poder tener calefacción yo tengo fotografías de ellos coloraditos los pobres salían así porque resistimos como la mitad o algo así entonces Tierno Galván hacía de polibuenos buenas palabras y el concejal venía de malo y decía que aquello no era una guardería que aquello era una guardería nos echó y dieron durante es que por eso digo que mi memoria no va muy allá no sé si fue un par de años se comprometieron a pagar el alquiler en otro sitio y la guardería se desapareció lo que me parece importante de la guardería es que todo lo que venía es un poco también por qué no les interesa primero era como cooperativa o como se quiera llamar de padres y enseñantes la guardería eran dos chicos y tres chicas o mujeres y hombres donde rotaban todos los días con los niños con la cocina y tal o sea cada uno con lo cual es otra cosa que agradezco que mi hijo desde pequeñito vio como uno de los dos de Guttio Pepe les tocaba cocina les tocaba bebés les tocaba no sé qué quiero decir no era aquí los chicos hacen unas cosas y las chicas otras y luego los padres pues hacíamos colaborábamos en limpieza pues la gente que trabajábamos íbamos la limpieza por la tarde y si no pues a la hora de las comidas también se ayudaba se les ayudaba para dar las comidas a los críos en fin que la historia era una historia diferente y no se podía soportar ahí viene lo del control que necesitaba el ayuntamiento sabían que aquello no se mantenía más de dos años dijeron bueno para que se vayan porque el año que los críos estuvieron solos allí porque habían echado a todos los demás colectivos tenían que atravesar todo el patio trasero de Mantuano no nos dejaban entrar hasta adentro nosotros no teníamos que quedar en la calle y guardias civiles con las metralletas con lo cual cuando a mí me decían es que a tu hijo lo estás comiendo el coco digo mi hijo yo no le como el coco que lo ha visto desde que es así que entraba el pobrecito con sus dos años y medio todo aquel camino con la guardia civil con las metralletas enfocándonos para que nosotros no podíamos entrar es una bueno un 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 reconocimiento a ellos y una constatación de que efectivamente la transición fue ir cortando 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 cualquier cosa que no les interesaba y en este caso era el Partido Socialista ¿hay tiempo para una intervención más? espérate que yo creo que ya va a ser la última como tú además ya has intervenido bien pues a ver dos cosas en la primera reconociendo todo el esfuerzo de la organización por la visibilización de todos los ámbitos también el de las mujeres hasta ahora en las mesas en las que yo he estado siempre se ha hecho la misma reflexión y creo que esta le toca más que a muchas otras por los temas que salen ¿no? la representación de las mujeres sigue siendo mínima en unas mesas en las que los dos temas que han salido son eminentemente feministas o femeninos o hay una participación de mujeres muy grandes y aún así estamos siempre invisibilizadas con respecto al tema del antimilitarismo es cierto que aquí en este país siempre la insumisión ha sido un foco donde se ha puesto todo el acento o la mayoría pero las mujeres han estado apoyando a los insumisos la retaguardia era enorme lo que se ha escrito sobre ello no mucho pero sí muy interesante y creo que una reflexión sobre todas esas mujeres compañeras madres militantes que hicieron posible la difusión de lo que estaba ocurriendo y que el sacrificio por decirlo de alguna manera de los insumisos tuviera una reacción de verdad es algo a tener en cuenta luego en otros aspectos del antimilitarismo las mujeres han estado siempre ahí al pie del cañón y luego con respecto a la educación una reflexión sobre los proyectos vanguardistas sí como Soyer en ese momento y otros muchos que hubo en la transición hubo muchas maneras de tratar de traerlos y enfocarlos en Valencia proyectos de esa índole acabaron siendo cooperativas tuvieron igual resultado con un poco más de tiempo la transición las asumió en forma de subvenciones y de de ser escuelas concertadas igual que las católicas y las fueron llevando también al redil pero lo cierto es que si vemos el resultado yo creo que si en algo hemos perdido el control precisamente ha sido la educación allá por el siglo XIX los escolapios tuvieron muy claro que había que formar técnicos formar personas con un poco más de 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 habilidades para que pudieran estar en las fábricas ahora mismo están haciendo lo mismo con nuestras hijas y con nuestros hijos con nuestras nietas y nuestros nietos están formando técnicos muy autómatas y y si sobre algo necesitamos tomar un verdadero control y volver a a esos proyectos autogestionados por muy difícil que nos resulte yo creo que es sobre la educación gracias bueno pues vamos cerrando no sé si alguien se habrá quedado con ganas pero claro terminando Carlos si tienes algo que decir que está breve bueno he centrado mi comunicación mucho en el tema del pensamiento del movimiento antimilitarista bueno por responderte a ti y de hecho al próximo congreso que voy mi comunicación versa sobre las mujeres dentro del movimiento antimilitarista concretamente Pedro que se ha leído la tesis porque formaba parte del tribunal sabe que hay un capítulo específico sobre eso bastante extenso y el que haya quedado siempre los insumisos o sea no es una cosa que venga solo de ahora es que ha ocurrido desde el principio el movimiento antimilitarista y desde todas las bases previas de la objeción de conciencia es decir incluso las mujeres llegan a un momento a plantarse y decir que os den ¿sabes? de que os den porque el momento más heavy hasta entrado a los 80 fue cuando coincidieron con una de las reuniones estatales del MOC con un campamento de mujeres antimilitaristas en Escocia entonces y hay una carta bestial de Mabel Cañada que hoy está en la Cabe que dice es que es muy heavy como actuáis y no solamente o sea si no sabéis que hay una reunión de mujeres de mujeres antimilitaristas es bastante grave pero si lo sabéis mucho peor y eso continúa pasando durante toda la década de los 80 o sea incluso hasta el punto de que se hacen comisiones específicas sobre feminismo y antimilitarismo y después cuando ocurre cualquier cosa actualidad esas cosas quedan marginadas y vuelve a haber demanda por parte de las mujeres y sí es una cuestión que bueno que forma bastante parte de los movimientos sociales en general porque incluso incluso cuando analizan las acciones del movimiento antimilitarista por ejemplo una de las acciones del Gamba a ocupar unos barcos de guerra unas caravelas en el puerto de Barcelona todas las personas que realizan la acción son hombres las mujeres se quedan en el grupo de apoyo sobre tierra como ese ejemplo hay muchísimas o la cantidad de mujeres que escriben en los diarios del movimiento antimilitarista o sea la proporción es totalmente desafortunada en ese sentido incluso pasa una cosa que también es interesante sobre los estudios del movimiento de hombres por la igualdad que se llama etcétera de muchos antimilitaristas les ocurre como en otras militancias que no comprenden lo que está ocurriendo es decir que de repente les llueve un moco por parte de las compañeras y no entienden qué está ocurriendo las compañeras oito cotean asambleas y acaban decidiendo de bueno vamos a reunirnos entre nosotros y vamos a ver qué pasa a ver si entendemos esto o no y por lo que he leído de gente que ha estudiado el movimiento de hombres por la igualdad se ve que muchos de los grupos de hombres comienzan de esta manera de militancias con otras compañeras no entiendes lo que te está diciendo pero te está dejando fatal y al final tienes que te fuerzan a reunirte y hablar contigo mismo con tus compañeros y sacarte de excusas sacarte de excusas de que los camioneros son peores y cosas de estas que ocurren bastante pero sí de hecho durante un tiempo pensé poner el título de la tesis en femenino pero bueno al final no lo vi pero gracias bueno pues no queda tiempo yo también podría decir algunas de las cosas porque dediqué muchos años al movimiento de objeción de conciencia siempre hubo tensión con esto tensiones no siempre bien llevadas pero la mayor parte de las veces yo creo que por lo menos bien conllevadas de hecho solo os recuerdo que el movimiento de objeción de conciencia empezó llamándose movimiento de objetores de conciencia y luego decidimos llamarle de objetores y objetoras hasta que nos dimos cuenta que objetoras no en fin entonces acabó diciendo movimiento de objeción de conciencia esto fue en el año 78 hubo ya debates al respecto con motivo del segundo congreso en el 86 la definición como movimiento feminista era incuestionable aún así hubo algún debate que fue aquí el congreso y luego se generó un grupo de trabajo de mujeres aquí está Almudena hay alguna gente por aquí que militó en el movimiento de objeción de conciencia antes de las mieles pero también también los dolores ¿no? que supuso la eclosión del movimiento de insumisión un movimiento como el movimiento de objeción de conciencia que preconizaba una lucha que debía socializarse cuando de verdad se socializó es decir cuando la insumisión se hizo insumisión y un fenómeno social más allá más que un movimiento propiamente dicho pues entonces llegó de todo y hubo que discutir de muchas cosas y conllevarlas y en fin solucionarlas y no quiero con esto yo tener aquí ahora un debate orgánico de defensa de aquello pero incluso también en el terreno de la de la reflexión sobre las nuevas masculinidades hubo mucho ¿no? ¿por qué? porque entre otras cosas ahora os puede parecer extraño pero cuando algunos empezamos a declararnos objetores de conciencia a principios de los 80 pues nos llamaban maricones sí y había gente que unas veces como con deferencia y cachondeo y otras veces en plan borde pues nos hablaba de esas maneras ¿no? y hubo que hacer una reflexión entonces bueno pues yo creo que esta mesa ha estado bien interesante la cuestión del movimiento de mujeres movimientos feministas y demás yo creo que se ha tratado también en otras en otras mesas y en esta estaba la ausencia del movimiento antinuclear que lo hemos medio visto compensado y espero que todo el mundo haya aprendido y nos vayamos por lo menos satisfechos y contentos nada más nos vamos a comer aplausos 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 aplausos